No viejo, yo no puedo más. Tanta improvisación me va a dar algo. Bueno, pero aguanta Sánchez, pensá que buena guita, che. Che, ¿quién hizo la repartija de los roles? Porque ya estoy más para abuela que para parturienta. ¿No ven? ¿No ven que es un desquicio, eh? Estás haciendo un aparante bastante raro, ¿no? Pero bueno, ya firmamos un contrato, así que hay que seguir. Vale un poquito. Pero a mí no me importa. Sánchez me tiene que dar una explicación. Bueno, pero ahora va a tener un hijo saseñado, ¿podrías decir? Lo de mamá, que no es importante. Tiene que hacer un trasplante. A mí no me importa nada. No, caral, voy a sacar esto. ¿Qué pasa, caral? Perdí mi vida, mi alma, mi confianza. Tú me pagaste con moneda falsa. Perdí mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón. Anda y dile a tu cariño que el mismo juré no sufrir por amor.